El pasado jueves, profesionales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a través del programa La Unch en tu cole, visitaron la institución educativa Miguel Grau Seminario de Yanama, con el objetivo de impartir charlas de orientación vocacional a los estudiantes del quinto grado de secundaria de la mencionada institución educativa. Inició la actividad con las palabras de la trabajadora María de Pilar Rojas, responsable del programa La Unch en tu cole, y la presentación del licenciado Saúl Barrientos Garay, jefe de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de La Unch. Hemos venido de visita a vuestro colegio, es razón de que ustedes ya están en quinto de secundaria y necesitan de orientación vocacional, de repente ustedes ya han escogido la carrera que van a seguir, pero es necesario siempre reforzar, y qué mejor con docentes de nuestra casa de estudio. Desde el área de imagen institucional se viene trabajando ya desde el año 2016, un poco para descentralizar la información y que la universidad no solamente se enfrasque en Guamalo, en la misma capital, sino también que acude a varios lugares, como en este caso estamos señalando. Se han ido ya a varios distritos, como el caso de Brahe, para que la universidad, con sus profesionales, como estamos viendo el día de hoy, les puedan orientar en qué carreras pueden ser compatibles o afín a su formación profesional. A continuación, el Magister Rogelio Sobero Gallardo, responsable de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Agrarias, inició con el rol de charlas orientando a los jóvenes estudiantes sobre las bondades de las cuatro carreras profesionales que ofrece la Facultad de Ciencias Agrarias. Si no lo saco de gorrito, ¿por qué este voto representa el trabajo de campo? En el campo tenemos calor, tenemos lluvia, tenemos viento, y la profesión que está encaminada a nuestra carrera, que es la Facultad de Ciencias Agrarias, las profesiones son cuatro. Ingeniería agroforestal, que se desarrolla en el Brahe, exclusivamente en el Chávez. Ingeniería agronómica, que es agronomía, que está acá en la sede central. Ingeniería agrícola, que también está en la sede central, y también medicina veterinario. Son esas cuatro carreras allegadas al campo que generamos para generar alimento a la humanidad. La humanidad debe comer alimento de calidad. Tenemos muchos problemas con la falta de hierro, que es desintelida. ¿Por qué? Porque no producimos, y cuando no producimos en grandes escadas, cuando no producimos con tecnología, los alimentos cuestan. Hay muchos aspectos que tocar en medicina veterinaria, en agronomía, en agroforestal, en general. La carrera está directamente relacionada con la seguridad alimentaria. Trabajamos para la libertad y evitar el hambre bienvenido. Gracias. La comunicadora Rosita Rosario Lazo Leonardo se dirigió a los estudiantes con una motivadora charla acerca de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación. Me siento muy complacida de poder estar otra vez en Yanama. Ya había estado antes, tengo un alumno, bueno, ya es un exalumno y egresor, que es del CA de Yanama, con el que hemos trabajado algunos temas ligados a organizaciones políticas. Pero ahora quiero, digamos, conversar un poquito con ustedes y también preguntarles, porque un buen comunicador es un comunicador que escucha. Hay dos términos asociados a la comunicación. Uno es la comunicación y otro es la información. La información es una comunicación más vertical. Yo les hablo a ustedes sin importar lo que ustedes piensan o lo que ustedes quieran escuchar. Yo les hablo, ¿no? Mientras que la, esa es información, mientras que la comunicación es ponernos en contacto. Es escuchar y luego hablar. Que todas las profesiones, como he escuchado mi colega, tienen que ver con la comunicación. La comunicación que tenga, uno, perseverancia. Dos, oración. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que te complica? ¿Qué es lo que te complica? ¿Qué es lo que te complica? Y si bien es cierto, salen como licenciados en ciencias de la comunicación, ustedes, terminando la carrera, pueden especializarse en periodismo, en publicidad, en marketing, en comunicación para el desarrollo. No desaprovechen su tiempo. Estudien y abracen la carrera como quieran, hermanos, con vocación, con pasión, con amor, con respeto y con libertad. Por otro lado, el CPC, Toño Rojas Palpán, responsable de la unidad de responsabilidad social de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, orientó a los alumnos sobre la importante carrera profesional de contabilidad y auditoría de la UNCH. En la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, esta facultad alberga a tres escuelas profesionales, Administración de Empresas, Economía y Contabilidad. Estas tres carreras profesionales tienen que ver directamente con la actividad empresarial. Algunos de ustedes conocen la empresa acá en nuestro medio de éxito. Necesariamente, esta empresa requiere el apoyo de los profesionales de Administración, de Contabilidad y Económica. Finalizó este importante rol de charlas la Magíster Joana Córdoba Cruzat, responsable de la unidad de responsabilidad social de la Facultad de Ciencias de la Salud, con la exposición de las carreras profesionales de Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia y Farmacia y Bioquímica. La Facultad de Ciencias de la Salud consta de cuatro carreras profesionales. Tenemos la carrera profesional de Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Medicina Humana y Obstetricia. ¿Correcto? Ustedes se han dado cuenta que en los últimos años, estos dos últimos años específicamente, hemos cumplido una salida. ¿Correcto? Son enfermedades, en realidad, que se están avecinando pandemias tanto virales como bacterianas. Los profesionales de Ciencias de la Salud básicamente se encargan en prevenir las enfermedades, es decir, cuidar la salud de la persona. Si es que se produce una enfermedad, se realiza el diagnóstico de manera oportuna, el tratamiento y la rehabilitación, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesional de Ciencias de la Salud? Restablece las actividades para que esta persona pueda desembolcarse por sí sola, para que pueda reinsertarse en la sociedad. Muchas gracias, sociodía. La visita concluyó con el reparto de prospectos de admisión a cargo de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Los estudiantes quedaron muy contentos con la información brindada por los docentes sancristobalinos. La UNCHEN tu cole es un programa promovido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional que tiene como objetivo visitar a los diferentes colegios de nuestra región junto a docentes sancristobalinos, llevando charlas motivacionales a fin de que los jóvenes en edad escolar se interesen en seguir una carrera profesional en el futuro. ¡Segredemos, somos únicos!